Número 356 del compendio del catacismo. ¿Cuáles son los momentos principales de las exequias? De ordinario, las exequias comprenden cuatro momentos principales. La acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares, la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico y el adiós con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. La verdad es que el ritual de exequias, si uno toma en su mano el ritual de exequias con el que la Iglesia acompaña ese momento de la Pascua de un cristiano, se habla de celebraciones en tres lugares distintos. Hay celebraciones en la casa del difunto, si ha fallecido allí, también puede ser en el tanatorio. Hay otro lugar, otras exequias, otros ritos pensados para la Iglesia, obviamente, que son los centrales, y otros en el cementerio, son como tres lugares. En la casa, o el tanatorio, o en el hospital, en la Iglesia, y en el cementerio, en el lugar en el que son depositados sus restos. Son como los tres lugares. Y en cuanto a los momentos propiamente, momentos se distinguen cuatro, como dice este punto. Uno es el momento de la acogida de la comunidad. Esto ya más allá del lugar en el que se haga. No hablo aquí tanto de lugares, sino del contenido. Hay una parte de las exequias que están referidas a la acogida de la comunidad. Es verdad que también a veces hay funerales con cuerpo presente y otros que no son con cuerpo presente. Pero bueno, al margen de eso, los familiares son acogidos. Se dan acogida a los familiares. Y además, como están ellos llevando a cabo un duelo, les damos también nuestro pésame y compartimos su dolor. En la familia cristiana compartimos también el dolor de los que sufren de una manera muy especial. Jesús nos ha enseñado a tener esa compasión. Jesús le oró cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto. Jesús le oró. Compartió el dolor. También las exequias cristianas tienen este elemento. Pero no solo es compartir el dolor, también es compartir la esperanza. Compartir una palabra de esperanza. No es un dolor sin esperanza. Es un dolor vivido en la esperanza cristiana. Ese es, digamos, un primer momento. El de la acogida a los difuntos, a los familiares de los difuntos y a veces también el cuerpo del difunto que les acompaña cuando las exequias, cuando el funeral es con el cuerpo presente. Luego está la liturgia de la palabra. Un momento muy importante en el que nos sentamos y dejamos que Dios nos ilumine, dejamos que Dios nos hable. A través de sus profetas en el Antiguo Testamento, a través de las cartas paulinas, a través del Evangelio, el Señor nos habla e ilumina ese momento. La Iglesia ha elegido algunos textos especiales para ser proclamados en ese momento de las exequias. Y son textos especialmente luminosos para ese momento. Por cierto, es importante no convertir los funerales en elogios fúnebres, que eso, desgraciadamente, es una tristeza. Os cuento una anécdota que a mí también me ocurrió en mi vida de sacerdote, que después de un funeral, algún familiar de un difunto me venía un tanto entristecido, porque yo en el funeral no había relatado los doctorados que tenía la persona difunta. Y dice uno, bueno, Dios mío, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Si pensábamos que el funeral era un sitio en el que había que estar allí haciendo un panejírico, un panejírico del currículum vite de una persona. Hay que dejar, por lo tanto, que la palabra de Dios nos ilumine y ver nuestra vida y nuestra existencia desde esa perspectiva, cómo Dios nos ve. No cómo nosotros nos hemos visto, no, sino cómo Dios nos ve. Dejar que la palabra de Dios nos ilumine. En tercer lugar, el tercer momento clave, el principal, es el sacrificio eucarístico de la Santa Misa, que es el corazón de las exequias, que es el gran ofrecimiento. Ofrecemos al Padre el sacrificio de Cristo por el eterno descanso del difunto. Existe una conciencia de que la redención de Cristo se aplica a esa persona de una manera especial en ese momento. Y, por último, es el momento del adiós. Hay unos ritos finales. Después de haber celebrado la Eucaristía, hay unos ritos finales que a veces se hacen en la propia iglesia, o en el cementerio, o en el traslado. A veces se hace un traslado hasta el cementerio con una procesión. Otras veces, bueno, pues obviamente hay muchas diferencias. Pero, al margen de las diferencias, sí hay un adiós. Por cierto, ¿os habéis fijado en lo que significa la palabra adiós? Es una palabra muy elocuente. El adiós significa a Dios. Es como recordarnos que nos dirigimos a Dios. Cuando nos cruzamos con alguien y decimos adiós, no sé si nos demos cuenta de lo que hemos dicho. Decimos palabras sin percatarnos de su contenido. Cruzarnos con alguien y decir adiós es, oye, te recuerdo que vamos camino a Dios. Nos dirigimos a Él. Nuestra vida es una peregrinación. Nuestra meta es Dios. Bueno, pues en las exequias existe el último adiós. El último adiós es un encomendar el alma a Dios. Se hace con algunas oraciones explícitas en las que se encomienda el alma a Dios y luego se hacen distintos ritos. Por ejemplo, entre nosotros se inciensa el cadáver cuando es con cuerpo presente, se rocía con agua bendita, en la tradición bizantina se besa al difunto. Las personas allí presentes pasan, todas ante el difunto, y besan al difunto. Hay distintos ritos, pero hay un adiós. Es como un momento de decir adiós te encomendamos, hasta luego. No nos hemos despedido de ti para siempre. Nos separamos temporalmente de ti. Adiós. En Dios nos veremos. En Dios nos encontraremos. Es como si le dijésemos hasta luego. Entre todas las formas de decir ese adiós, entre todos los ritos que existen, ahí suele ser también muy frecuente el momento en el que miramos a María. Miramos a María y a ella que en la salve decimos, y después de este valle de lágrimas muéstranos a Jesús, también le decimos que sea ella abogada, medianera, intercesora en ese momento de la muerte. Fijaros que en nuestra vida miles de veces le hemos dicho a María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Se lo hemos dicho miles de veces. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y en ese momento ella, acogiendo ese ruego del ave María, se hace especialmente intercesora y valedera. También en ese adiós, María está muy presente como intercesora, como medianera para presentar el alma a Dios. Y así vivimos las exequias cristianas con una gran esperanza. Y así vivimos las exequias cristianas